Y es que el presidente Yauna, nuestro grupo ha presentado varias enmiendas en este apartado, algunas destinadas a mejorar tanto la rehabilitación como la accesibilidad de la vivienda. Por un lado, la accesibilidad en el entorno urbano y en los edificios, donde incrementamos la partida en un millón de euros, dirigido fundamentalmente a que se cumpla, 20 años después, la Ley 2097 de Accesibilidad. Pero ligada a esa cuestión, planteamos también un incremento en las ayudas a las familias para la rehabilitación de vivienda con criterios de eficiencia energética e introducimos una nueva partida que consideramos interesante e importante, que es la de la promoción de las viviendas en régimen de cesión de uso, cooperativas de cohousing e introducimos una partida de un millón de euros para la promoción, adquisición y rehabilitación de inmuebles con ese objeto. Por último, en el apartado de medio ambiente, incrementamos diversas partidas, pero fundamentalmente la partida de subvenciones a ayuntamientos para acciones que promuevan el desarrollo sostenible, donde incrementamos por valor de 5 millones de euros con el fin de hacer frente o de implementar políticas de lucha contra el cambio climático y desarrollo sostenible. Y también me gustaría resaltar que, en el ámbito de la Ley de Vivienda, creemos fundamental que se desarrolle de una vez integralmente esa Ley de Vivienda y, por lo tanto, destinamos 2 millones a la materialización del derecho subjetivo a la vivienda y a la creación de un registro de viviendas vacías, entre otras actuaciones, pero fundamentalmente 10 millones más para ampliar la oferta de vivienda de alquiler y, por lo tanto, creemos que se tiene que destinar ese dinero a incrementar el presupuesto a lo que avide. Nada más. Muchas gracias.